Yusacel presenta la desaparecida del celular como lo conocías hasta ahora. Y anuncia 3G Evolution. El nuevo concepto que transformará para siempre la comunicación. 3G Evolution de Yusacel. Innovadoras aplicaciones con la primer tecnología móvil de banda ancha. Un mundo sorprendente, justo en la palma de tu mano. Bueno, evoluciona ya. Con 3G Evolution de Yusacel, el futuro es ya una palabra del pasado. 3G Evolution de Yusacel.